Hola, buenos días. Mi nombre es Ada Samarripa. Nos encontramos con la señora Lilian Monterroso, que tan amablemente está aquí con nosotros dedicándonos un poquito de su tiempo para hablar acerca un poquito de ella, quién es Lilian, y también para platicarnos un poquito de los estragos y los efectos de la pandemia durante COVID-19, este año pasado, en el 2020, y todavía estamos en él. Me gustaría que se presentara con nosotros. Señora Monterroso, ¿podría presentarse con nosotros? Decirnos un poquito acerca de usted, por favor. Mi nombre es Lilian Monterroso. Soy del país de Guatemala. Tengo mi esposo, mis cinco hijos, trece nietos, y he vivido en tres estados aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en California, y actualmente en San Antonio. Muchas gracias. Gracias, señora Lilian. Bueno, me gustaría empezar un poquito para que le conozca a nuestro público. En Guatemala, ¿cuántos años vivió en Guatemala? ¿Cuándo fue cuando se vino a los Estados Unidos? ¿Cómo fueron? ¿Algunos recuerdos de su niñez que tenga en Guatemala con sus padres? Viví en Guatemala desde que nací hasta 1985. Fue cuando nos venimos para acá, a este país. Somos, pues estaban mis padres, éramos ocho hermanos, cinco hermanos, tres y dos hermanas mías. De mi niñez, creo que no me recuerdo mucho. Parece que no tuve niñez. Pero crecí con una familia amorosa que me enseñó buenos principios y pude estudiar. Me gradué de secretaria comercial allá en Guatemala. Luego conocí al que es mi esposo ahora en la iglesia. Y, pues, cuando nos venimos de Guatemala para acá a los Estados Unidos, traíamos ya dos hijos. La mayor que se llama Gaby y José. José cumplió aquí los nueve meses y Gaby venía de dos años, tres meses o más o menos. Estaban pequeñitos. Bueno, y luego aquí, cuénteme un poquito aquí, ya que llegaron a los Estados Unidos, para usted era importante que sus hijos mantenieran el idioma español y por qué o no y por qué. Sí, era importante porque es el idioma primordial, primordial, primero. Primero, ajá. Para mí. Y no fue tan difícil el poder hacer que ellos mantuvieran ese idioma en la casa. Les hablábamos nosotros en español, no porque quisiéramos solo hablar ese español, sino que no sabíamos el inglés. Entonces, no fue tan, digo yo, tan difícil para nosotros el poder mantener el idioma español con ellos, o que lo aprendieran, más bien dicho. Qué bueno, qué bonito. Y luego ellos, ¿ustedes recuerdan alguna experiencia de ellos estando chiquitos en la escuela? Porque su primer idioma de ellos fue, al menos el de los dos primeros mayorcitos, fue el español. Y luego cuando entraron a la escuela, ellos ya sabían un poquito de inglés o nunca habían estado expuestos al idioma inglés, porque sí, porque vivían en los Estados Unidos, pero pues si en casa su primer idioma era español, ¿se recuerda alguna experiencia de ellos cuando recién entraron a la escuela del idioma? No sabían español ellos, perdón, no sabían inglés. Ellos miraban las caricaturas en inglés sin entenderlas, digo yo, no sé. Pero una experiencia que tengo yo muy, muy clara fue que Gaby la mayor, ella no, pues cuando entró a la escuela no sabía nada de inglés y cuando iba como a mediados de año, ella es una mujer muy inteligente. Porque ya para mediados de año, ella era la traductora de su maestra en pre-K. Que llegaron, que hablaban solo español y ella les ayudaba a traducirles lo que la maestra les estaba enseñando o diciéndoles. Mira, y siendo que ella también estaba chiquita y ella también llegó a este país sin saber el idioma. Sí. Mira, qué bonito, qué bonito. Bueno, y ahora, cuando ya se mudaron, ¿cuántos años duraron viviendo en Nueva York y luego se mudaron a California después, verdad? Sí. Vivimos, pues, de Guatemala. Nos fuimos para Nueva York porque mi hermano mayor me dio la bendición de poder tener la residencia y la tramitamos en Guatemala. Entonces, ya cuando salió la residencia, nosotros nos fuimos para Nueva York, a donde él y su familia vivían. Estuvimos viviendo allá como cuatro años, cinco meses más o menos. Ok. Vivimos allá y mi esposo se fue en agosto del año 89 para California para poder sacar su licencia para manejar trailer. Y yo me quedé con mis tres hijos ya, ya en ese entonces ya teníamos a Nati y ella nació allá en Cali, en Nueva York. Y yo me quedé con mis tres hijos y él se fue para California a poder sacar su licencia. Y él se fue en agosto y luego llegamos en el 4 de noviembre del 89 nosotros a California. Y ahí es el estado en que más años han vivido acá en Estados Unidos, ¿verdad? Vivimos más de 30 años. ¡Guau! ¡Guau! Mire, ¿y qué ahora? Y aquí en Texas ahora, ¿cuánto tiempo tienen viviendo aquí en Texas? Tenemos, tenemos año y medio. Ah, poquitito, poquitito. Bueno, y ya sea más o menos, ¿qué es lo que de los estados entre California y aquí en Texas? ¿Qué es lo que más le llama la atención entre las diferencias o similitudes? ¿O dónde le parece más? Ya está como que ya está un poquito más acostumbrada aquí a Texas. Sí, sí, no, no me costó mucho, de hecho, tal vez porque como estuve viniendo años atrás, como 10 años, como 10 años y algo, venía como dos veces al año aquí a visitar a Gaby. Y me, no, no me costó, no me costó mucho. Lo que me, lo que me ha gustado mucho de, de Texas es, son las personas que son como muy amigables. Tal vez, tal vez no todas, pero tal vez un, de lo que yo he podido ver, como un 80% de lo que yo he podido ver, son, son muy, muy amigables, sin conocerlo a uno, los saludan y me he sentido, me he sentido bien, me he sentido cómoda. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí, sí, es lo que he escuchado en algunas de mis entrevistas, me ha pasado también que personas se mueven de estado a estado y en general esa es la respuesta que me dan, que aquí en Texas se sienten como en casa, la gente es un poco más amable, sin conocerlos, te saludan o te dan el pase o entablan una conversación en la tienda, en el supermercado, es como más sociable, más amigable, es cierto. Bueno, me gustaría entrar un poquito a, a, ah, bueno, le, le, me gustaría saber un poquito antes de entrar a las preguntas de COVID, si hay alguna tradición en especial, por ejemplo, ahora que se acercan las fiestas de Navidad, ¿hay alguna tradición que ustedes se trajeron de, de su Natal Guatemala, por ejemplo, para diciembre, por decir, la comida, ¿qué celebran? ¿Cómo celebran ustedes? Cuénteme, ¿cómo celebran Navidad ustedes? Ah, allá lo que, la, la comida de, de lo que es el 24 de diciembre, que es lo que se celebra allá, ah, son los tamales, tamales, y nunca en mi vida había hecho tamales yo, mamá, todos los años hacía ella los tamales para todos sus hijos, ah, pero aprendimos con mi esposo, aprendimos a hacer los tamales del, del, del departamento de donde él vive, de donde él nació, a donde pertenece, entonces ellos, ellos hacen diferentes sus tamales, y, y para él, pues, esos son los mejores. Los originales. Los mejores del mundo. Y después de que murió mi suegra, mis cuñadas, no, me, pues, a mi esposo y a mí nos enseñaron cómo hacerlos, y estamos hablando quizá desde el, como el dos mil cuatro, dos mil tres murió, murieron ellos, ah, posiblemente dos mil cuatro, dos mil cinco, empezamos nosotros a, 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 a hacer los tamales. Entonces, eso es la, la comida tradicional de, de estas fiestas. Ajá. Son los tamales, pero tamales de arroz. Ah. Con una hoja especial que, que le llaman hoja de sal, o, se me olvidó el otro nombre. Ajá. Ah. Ah. Machán. Oh. Hoja de machán. Entonces, son, el, el sabor que le da a los tamales, no usamos la hoja de plátano, sino que esas hojas, y, y el sabor que le da es totalmente diferente. Y por eso sí, son muy buenos. Ay, mire, y el relleno, ¿de qué están hechos? De arroz. Oh. De arroz. Nosotros. Ponen otra cosa, un guisado, algo. No. Lo que hacen, es un recado, le llamamos, nosotros, ustedes le llaman salsa. Ah. Le llaman recado. Ajá. Entonces, tenemos que hacer ese recado, tenemos, ponemos a cocer el pollo, nos gusta especialmente hacerlos de pollo de ninguna otra, eh, carne, sino que de pollo. Hacemos el recado, tenemos que cocer la, la masa, tenemos que, a, el arroz, volverlo como harina, o sea, tenemos que licuarlo, y luego lo tenemos que poner a, a, a cocinar, a que se crezca, cuando lo está uno cociendo, y, y ya de allí, tenemos que poner a, a, a hervir las, las hojas, eh, también, limpiarlas, hervirlas, para que, ya que esté todo listo, entonces, ya empezamos a trabajar, a hacer los tamales. Guau, mucho trabajo, más que los mexicanos, creo yo. Sí, sí, pero vale la pena. Ah, qué rico, sí, me imagino que sí. Bueno, y luego, ahorita que me comenta usted, entonces, de qué parte de, de Guatemala es usted, de qué parte es su esposo. Yo soy de la, de la capital, de la ciudad de Guatemala, mi esposo, nosotros, ustedes les llaman a estados, en México, ¿verdad? Ajá. Nosotros les llamamos departamentos. Oh, muy bien. Él es del departamento de Quetzaltenango. Ay. Ay. Soy de la ciudad de Guatemala. Oh, mire, qué bonito. ¿Y alguna vez han regresado a Guatemala desde que se mudaron a los Estados Unidos? Ah, sí, la, la última vez que fuimos, ah, hemos ido varias veces, pero la última vez que fuimos hace quince años. Oh, ya, quince. Ya, porque, no sé, nuestros padres murieron en el dos, mi papá murió en el dos mil dos, mis suegros y mi mamá murieron en el dos mil tres, en menos de dos meses se murieron ellos tres. Guau, muy rápido. Sí, mi, mi papá estaba cumpliendo un año de muerto cuando murió mi suegro, o sea, que en el mismo día, solo con diferente hora y, y año. Guau. Guau. Guau, mire, qué triste, qué rápido perdieron a sus padres los dos. Bueno, y ahora aquí en, en este, en San Antonio, entonces en Navidad es la comida, no pueden faltar los tamales y tengo entendido que igual que en México la cena es a las doce de la noche. Sí. Sí, sí, hay que esperar. Hay alguna, hay algún motivo, por ejemplo, en Guatemala, me gustaría saber, a diferencia de México, ¿por qué es a las doce de la noche? Tiene alguna simbol, ¿cómo se dice? Simbolización. Ajá. Simbolismo. Pues es la, para, para, es lo que dicen que a las doce de la noche nació Jesucristo y entonces el niño Jesús. Ajá. Sí, entonces a, a esa hora yo me recuerdo mi mamá hacía su nacimiento, mi papá hacía el nacimiento y ella ponía su, su niño en el nacimiento ahí en su cunita y, y a las doce de la noche empezaban a, a quemar cuetes y empezaba la fiesta. Bueno, desde siempre estaba la música, pero en ese momento toda la gente estaba con, con tanta ilusión, con tanta alegría y, y a mi mamá siempre le compraba un vestidito nuevo al niño Jesús y ya lo vestía porque estaba desnudito él. Ajá. Y, 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 y darle gracias a, a Dios por, por el niño Jesús que nos había dado. Mira, qué bonita tradición. Yo recuerdo en, en México, yo soy del norte de México y las tradiciones son muy diferentes al sur o al centro de México. Nosotros adoptamos mucho las tradiciones de los Estados Unidos por ser una ciudad fronteriza. Ajá. Pero recuerdo que en el, cuando íbamos a casa de mis abuelos, más en el sur de los, de México, así era. También mi, mi tía ponía al niño Jesús en, en el pesebre y luego ellos pasaban a cada quien, cargabas al niño Jesús en la mano y decías, dabas gracias a, a Dios por algo que, que tú quisieras en tu vida ese día, ese año que habías pasado y lo ibas pasando y todos hacíamos lo mismo. Ajá. Diferentes tradiciones, pero todo enfocado al nacimiento de Jesucristo. Muy bonito, gracias. Y ahora ustedes acá, en su familia, hacen algo similar o, o además de la comida, por ejemplo, eh, eso, eh, enfocarse en, en, en el nacimiento de Jesucristo durante Navidad. Sí, 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 nos enfocamos en el nacimiento de Jesucristo y ahora con mayor razón tener un conocimiento más claro, más perfecto de, de lo que es realmente él para, para nosotros en nuestra vida. Sí, muy bonito. Muchas gracias, Lilian. Eh, me gustaría ahora empezar con las preguntas de COVID. Eh, me, eh, el año pasado, si usted recuerda, durante marzo del dos mil veinte, fue cuando este virus empezó a entrar, llegó primero como en enero, febrero, marzo, empezó a llegar a, a este continente y después a varios países del continente americano y llegó a los Estados Unidos, ya entró al, al estado de Texas, y en marzo del dos mil veinte, se nos dijo, todo mundo adentro de sus casas, no pueden salir, está pasando esto, eh, y era toda la información que se tenía. Me gustaría saber cuáles eran sus pensamientos, qué fue lo que le ocasionó esto, esta pandemia. Ah, primero pensar, yo nunca en mi vida pensé pasar por una pandemia, ¿verdad? Y, y ver las, ah, las noticias que, 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 lo ponen a uno todavía peor emocionalmente de como realmente uno está. Ah, fue, fue un impacto grande, pero también agradeciéndole a Dios por la guía que tenemos en acá en la tierra de, de saber que, que cada una de estas cosas va a pasar y, y, y lo único que tenemos que hacer es poder, ah, escuchar la guía que nos están ofreciendo, que nos están dando y, y obedecer, ¿verdad? Si no queremos tener consecuencias. Empezamos a, 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 a escuchar de que teníamos que usar la mascarilla, que teníamos que usar guantes, que si salíamos a la tienda porque necesitábamos cosas que, y no a caer, ah, pues, la recibimos como de improviso, ¿verdad? No, no fue algo que uno estaba esperando que pasara. Me acuerdo de, de, de las líneas que se tenían que hacer porque ya solo dejaban entrar como de dos en dos o de cinco en cinco para poder agarrar alimentos y tenía que madrugar uno porque si no, no podía conseguirlos. Y mi hija Gabi estaba muy preocupada porque ella viviendo acá y, y nosotros allá y, pues, la, la situación médica de mi esposo y mía no, no es tan buena que digamos, ¿verdad? Y entonces estaban tan asustados de que nos podíamos contagiar. Y me decía, si no tienes que salir, no tienes que salir, por favor, que ahí que Natalia es la otra hija que tenemos y que ella te puede hacer el favor. O Lidia, que es mi nuera que, pues, vivíamos en un perímetro, perímetro, como de cinco bloques alrededor los tres, las tres familias. Entonces, ellos te pueden ayudar, pero ellos trabajan. Entonces, yo, si habían cosas que necesitaba, pues tenía que salir, ¿verdad? Lo primero que hacía era pedir el, la protección de, de mi creador y poder hacer las cosas que tenía que hacer, pues, iba con dobles guantes y me quitaba cuando ya iba a, a meterme al carro, me quitaba un par de guantes y los metía en una bolsa Ziploc, los cerraba y me dejaba los otros. Y con doble mascarilla muchas veces. Y lo que pienso que sentí en ese momento no fue miedo, no fue miedo, sino que el, 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 el deseo de, de poder escuchar. Nos estaban dando la información de cómo debíamos de actuar en ese momento para que no nos contagiáramos, para que no sufriéramos. Estábamos escuchando cuántas miles de miles de miles de miles de personas estaban muriendo y estaban contagiándose, que estaban graves en los hospitales. Entonces, yo solo le pedía a, a mi padre celestial que pudiera cuidar y, y bendecir a, a mi familia, que estuvieran ellos también libres de, de, de contagios, ¿verdad? Y el, el, el pensar que cuando, si somos obedientes a, 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 a nuestros gobernantes que nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Póngase la máscara, póngase sus guantes cuando llegue a su casa, lávese bien las manos por veinte segundos. Uh-huh. Uh-huh. Quítese la ropa, cámbiese, plávela. Entonces, si todos hubiésemos querido escuchar esas, esas insignificantes. Sí. Palabras. Ajá. Eh, no hubiera llegado para mí, no hubieran llegado estos números tan altos. Sí. Pero mucha, mucha gente pensaba que era un juego, que estaban locos, que no estaba pasando nada, estaban viendo lo que estaba pasando, pero para ellos no pasaba nada, hasta que les tocaba en su momento, y entonces ya venían y decían, hagan caso, si es cierto, miren ahora cómo estoy, que qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Creo que para mucha gente era increíble de creer, como usted dijo al principio. A mí nunca, yo nunca pensé que fuera vivir para contar una pandemia. Y ahora que estamos haciendo este tipo de entrevistas, es precisamente para que, para que el propósito de UTSA, de nacer esto, es precisamente para formar un archivo, para que pase a ser parte de la historia. Es la primera vez que vivimos en estas décadas, últimas décadas, una pandemia de esta magnitud, y para que otros o nuestras posteridades logren escuchar testimonios reales de gente, de cómo pasó, los nervios, los detallitos de limpiar todo con wipeys de cloro, etcétera. Todas las cosas que pasamos y que sobrevivimos y aquí estamos, ¿verdad? Muchas gracias, Lilian. Otra cosa, usted mencionó que usted y su esposo tenían problemas de salud. Bueno, ¿cómo les afectó esto de salir? Por ejemplo, usted era la que salía al súper, o su esposo, o qué medidas de precaución tomaba? Ya me dijo de la mascarilla y del uso de doble de guantes, pero por decir, cuando llegaba a casa para limpiar la verdura, o cómo desinfectaban la casa, las puertas, ¿qué medidas de seguridad de salud tomaban para ustedes en casa? Pues yo era la que salía porque él está más, su salud era más crítica que la mía, entonces pues tenía que cuidarlo a él. Claro. Primero que nada tenía que cuidarlo a él y todo lo que nos decían que si teníamos que desinfectar, yo cargaba mis toallitas allí cuando iba a agarrar, a abrir la puerta de la casa, la abría, la limpiaba y cerraba y la volvía a limpiar. Y todo, todo lo necesario para poder mantener la casa como fuera de, de, de contagio. Sí, sí, no, es que, 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 y bueno, y cuál, cuál era su pensamiento a usted? No sé si le pasó a usted que cuando salió, las primeras veces que dijeron, no, pónganse, cúbranse la boca, este, y que todas las, a, 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 mascarillas o los cubrebocas profesionales se acabaron en un segundo y pues gente empezó a crear, este, bufandas o, o nada más pedazo de tela cubriéndote la boca, o sea, cuál fue su, me gustaría saber cuál fue su primera reacción cuando, antes de que empezaran a vender todos los cubrebocas que ahora los encuentra uno como parte hasta que te combinen con la ropa, ¿verdad? Como accesorio extra, este, eh, qué, no sé si a usted le pasó, eh, sí que cuando las primeras veces que llegó a salir y veía a la gente cubierta con la boca como que sentías, ay, ¿en qué época estoy viviendo? Estoy en una película de ciencia ficción, no sé, ¿qué pensó usted en eso? Yo, yo, yo soy un poco chistosa, y lo primero que me vino a la mente fue, ahora no vamos a saber quién va a entrar a robar, claro, que van cubiertos, y en una ocasión le digo yo a mi esposo, me dice apúrate, ponete tu máscara, le digo yo, y me dice, sí, ya, ¿por qué? Porque ahorita vamos a entrar a robar ahí donde vamos. Al cabo nadie se da cuenta. Ahora no sabe quién es quién, me dice loca. Entonces, el, 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 fue la, como la primera impresión, ver ahora, yo no sé quién, a quién tengo a mi lado, a quién tengo enfrente, a quién tengo atrás, porque todos estamos igual, ¿verdad? Todos estamos igual, y, y sí, con, con esa, tal vez en ese momento como la ansiedad de poder encontrar esas mascarillas que necesitábamos para poder protegernos. Sí, sí, sí. Luego, mi nuera, la que vive en California, ella, ella, es como mi hija Gaby, con unas manos maravillosas para hacer manualidades y cosas, y, y ella empezó a hacer mascarillas. Entonces, empezó a hacer mascarillas, ella nos proporcionó algunas a nosotros y, y empezó también a, las puso a enseñarle a sus amigas en el Facebook y le empezaron a comprar. Ah, y ella se había quedado sin trabajo en diciembre y, entonces, con, con, con esto de las mascarillas, ella pudo tener un ingreso en su hogar sin desatender a su familia, pudo tener un ingreso vendiendo las máscaras como, como las pedían, ¿verdad? Ajá, ajá, mire, qué bien. Y ahorita que menciona eso, me gustaría saber, económicamente, yo sé que ustedes se mudaron a Texas más o menos durante la pandemia, ¿cierto? O sea, todavía, ¿qué, qué mes fue? Era en el verano del dos mil veinte. Nosotros, pues, 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 vendimos nuestra casa y justo en marzo, a, como a principios de marzo, creo que fue cuando hubo el cierre de todo y, y el veintiocho de marzo salió a la venta la casa en el mercado. Y me dijo el, 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 el señor que nos ayudó, dice, no sé si se vaya a vender, no, no están como la, las ventas de las casas como que todavía no se han deteriorado, ¿verdad? Todavía está funcionando, pero no sabemos cómo. Entonces, si quieren ponerla a vender, vamos a ver y, y si se vende y la podemos dejar un par de semanas y si no, si ustedes quieren, la podemos sacar del mercado y cuando ya vaya pasando esto, la volvemos a poner. Y le dije que estaba bien. Entonces, el, el veintiocho de marzo, al mediodía, salió a la venta la casa y, y el, para el veintiocho de abril, ya no tenía casa. Ah, como quiera, en medio de una pandemia, se fue rápido. Se vendió y se vendió un poco más de lo que nosotros estábamos pidiendo. Wow. Y ya para el dos de mayo estábamos nosotros viniendo para, para acá, a Texas. Wow, todo pasó súper rápido. Bueno, ¿cómo fue la mudanza? Batallaron, porque pues aquí en Texas duró cerrado todo como un mes y medio, o casi dos meses, si no, si recuerdo bien. Entonces, eh, ustedes allá en California batallaron para conseguir, este, la mudanza o rentar el camión o cómo hicieron, fue, fue un poquito diferente. Fue diferente, fue diferente porque como a nuestros hijos que tenemos allá, José y Natalia, ellos nos ofrecieron sus garajes y entonces allí dejamos nuestras cosas. Nosotros solo nos trajimos nuestra ropa que necesitábamos, las cosas que necesitábamos, que eran primordiales para, para nosotros. Y, y mandamos nuestros carros para, para acá. Entonces, el día sábado, el día, el mismo día que nos veníamos, fueron a recoger nuestros, nuestros carros y ya para el día lunes ya estaban aquí en, en San Antonio. No, 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 no Cerró todo completamente. Entonces no, no tuvimos problemas. En agosto mi esposo se fue a, a, a traer la, las cosas allá a California para, para acá. Y bueno, y justo cuando ustedes llegaron en, en California no estaba tan cerrado todo, como que en California se retrasó como el otoño fue cuando estaba todo cerrado allá y llegaron ustedes, se vinieron de algún lugar abierto, llegaron ustedes y aquí en Texas ya estaba cerrado todavía muchas cosas, que como que me imagino el estrés que ha de haber pasado, que han de haber pasado ustedes, o sea, una mudanza toma tiempo, es difícil y llegar y todo cerrado y, y sal, y no sé si les tocó durante el tiempo que estábamos, que, que, que no podíamos salir ni siquiera afuera, a menos que no fuera uno, un trabajador esencial, no podías andar en la calle. ¿Les tocó ese tiempo a ustedes? Sí, sí tocó, pero como era, pues las compras, lo, lo indispensable, ¿verdad? Para poder salir. Entonces no para andar paseando ni haciendo, solo por matar el tiempo. Sí. También era de tener uno conciencia de, 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 de ello. Sí. Sí. Y que dependía, dependía de, 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 de esto, mi vida. Claro. Y la vida de las demás personas que estaban a mi alrededor. Sí. Entonces tratamos de, 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 de mantenernos lo más a encerrados posible, 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 pero teníamos que buscar la casa y entonces tuvimos que salir a buscar una casa para poder vivir nosotros. Claro. Y, pero sí. Sí, 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 fue difícil, me imagino. Pero bueno, y ahora, eh, cuando, ah, mi otra pregunta era, eh, en cuanto al trabajo de su esposo, ¿económicamente fueron afectados por la pandemia? ¿Él se quedó sin trabajo? ¿O sí tenía trabajo? ¿O fue difícil encontrarlo aquí, en, en Texas? Ah, él, 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 él tenía su trabajo allá en California. Y por lo mismo de su salud, una, una semana, como una semana antes, la doctora de sus riñones, la nefróloga, le había dicho que no podía estar fuera con donde hubiera mucha gente, por lo mismo, porque sus defensas estaban muy bajas. Uh-huh. Y él se podía contagiar de cualquier cosa. Entonces, él, prácticamente, antes de que dijeran, estamos en esta pandemia y todo se cierra, él dejó de trabajar. Y, gracias a Dios, pues, nuestra situación económica durante ese periodo, eh, no, no nos afectó. Uh-huh. Él, él, él no tuvo trabajo, eh, primero porque quiso, ah, dedicarse para poder, hacerle los arreglos que necesitaba a la casa que habíamos conseguido. Uh-huh. Uh-huh. Y, y, y luego, pues, siempre había algo que hacer, ¿verdad? Y se tomó sus largas vagaciones. Ja, 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 ja. Que se las, las tenía muy merecidas, porque tenía más de 30 años de estar trabajando y en todo ese tiempo solo una vez había tomado vacaciones. Oh, wow, no, pues sí, las tenía más que bien merecidas entonces. Qué bueno, muchas gracias por compartirnos esas historias. Bueno, y ahora alguien cercano a usted o a ustedes mismos les dio COVID, si fue así, cómo, cómo lidiaron con, con mantenerse aislados o, o cómo, este, evitaron un contacto cercano, una, este, contagio, contagio. A, a la primera que le dio fue a mi hija Natalia allá en California, eh, los primeros días de, de enero. Wow. Ella tiene tres niños y su esposo también tiene diabetes y tiene algunos problemas, ¿verdad? Entonces, vive en un apartamento muy chiquito, con dos recámaras nomás, su sala y su cocina comedor. Y luego a la doctora, me, me llamó, yo iba manejando, me llamó y me dijo que había ido a la, a la clínica de urgencias porque se sentía mal y que le, que le iban a hacer la prueba de, le hicieron la prueba del COVID y estaba esperando la respuesta. Y entonces fue cuando yo iba manejando que ella me llamó y me dijo que había salido positivo. Me, me, me dolió, uf, me desesperé, me sentí con las manos atadas sin poder ayudarla, sin saber qué era lo que iba a pasar con ella, qué iba a pasar con sus niños y su esposo, pero más eran mis niños, los, los chiquitos estos son de, eh, tenían entonces nueve, seis y cuatro años, creo yo, y entonces, pero bendito Dios, no, no la tuvieron que hospitalizar, ella, ella se apartó completamente en la recámara de ella, ella, le puso llave para que sus hijos no entraran y cuando ella tenía necesidad de ir al baño, ella se cubría bien con guantes, con mascarillas, con toda y con sus toallitas y su desinfectante para que donde ella pasara y echaba para que sus niños no estuvieran, no se fueran a contagiar. Tuvo dos semanas así y después de las dos semanas, pues ya le dijeron que podía salir del, de su recámara y, y a mis muchachitos, dice que se, se ponían en la puerta y le tocaban. Mira. Sí, qué difícil. Y le, le decían que querían verla y entonces ella se paraba en la puerta por el lado de adentro y ahí les hablaba. Pero así lograron no tener ningún contagio. Bendito Dios, ellos han sido. Uy, qué bueno, qué bueno. Cuidados. Guau, qué, 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 qué difícil para ella como madre el sentirse mal de salud y estar aparte sin poder ver a sus pequeñitos y difícil para los pequeñitos, pero qué bendición tan grande que nadie más de los chiquitos se enfermaron. No, ninguno, ninguno, se enfermó. Y luego, ya no me recuerdo, hace unos meses atrás, que mi nuera, mi hijo, el más pequeño vive ahí en casa con nosotros y ella, pues, está su esposa y sus dos niños de tres y un año y algo, el otro. Uy, bebés. Sí, y entonces ella empezó a sentirse mal un jueves y el viernes se puso un poquito más y el sábado tenía la cita ella para irse a poner la primera vacuna del COVID y ya no, ya no aguantó, se sentía muy mal, con mucha fiebre, mucha tos y todo. Entonces, el domingo me dijo mi hijo que necesitaba llevarla a hacerse la prueba y se la fueron a hacer, de ahí regresaron y le dijeron que como en 20, 30 minutos los llamaban para darle el resultado y cuando llamaron le dijeron que ella tenía COVID. Entonces, Eddie y yo, pues, fue como, oh, ¿pos hora? Sí, sí, claro. Y tratamos lo más que pudimos, ¿verdad? De estar nosotros aislados porque los niños no entienden de un aislado. Y a estar aislados. Claro. Ellos necesitan lugar para jugar, para correr y todo. Entonces, David se fue a hacer la prueba y a él le salió negativa y de ahí me dice, creo que fue martes, me dice, voy a llevar a los niños a hacerles la prueba y los dos salieron positivos. Ay. Los dos salieron positivos y entonces, con mayor razón, estar encerrada yo en el cuarto y cuando tenía que salir porque tenía que cocinarles para darles de comer o ir a comprar las cosas. Entonces, yo salía como astronauta a veces. Me daba mucha tristeza ver el tener que estar de esa manera, pero ayudó mucho a mi salud. Qué bueno. La salud de Eddie. Bendito Dios. Dios, no nos contagiamos. Mi hijo salió positivo después también. Luego, el día sábado, domingo fue cuando le dijeron a mi a mi nuera. El día lunes, Gaby se fue a hacer la prueba. Y me llama y me dice, yo creo que ustedes se tienen que ir a hacer la prueba también porque yo di positivo y dos de sus niños, el mayor y el más pequeño. Y pues aislarnos. Entonces, ya vine yo, yo cocinaba y les traía algo, se los dejaba ahí afuera y ya me iba para la casa a ver a los otros y estar encerrada en mi recámara. Guau, qué difícil para ustedes porque es verdad. Un bebecito de un año y otro de tres sigue siendo un bebé, está pequeño. No entienden y no los puedes tener encerrados en una recámara, pero entonces ellos eran los que andaban por doquier en la casa y usted encerradita. ¿Cómo fue esas horas ahí encerrada en el cuarto? Bueno, podría decir que no me volví loca de estar encerrada. No me gusta estar en mi casa y ese era como el castigo que yo tenía, ¿verdad? De que a fuerza tenía que estar allí. Salía a lo necesario y subía y entonces cuando yo iba a cocinar, ella agarraba a los niños y David, porque los cuatro estaban contagiados. Entonces, se iban para el segundo piso, a su cuarto, se encerraban, ahí les ponían la televisión a los niños mientras que yo estaba ahí abajo y pues limpiando y tratando de mantener más o menos la casa ahí también y luego ya cocinaba y ya agarraba mi comida y me iba para arriba o compraba ensaladas o cosas ahí en el HIV para tener yo ahí adentro que, por cierto, hasta un refrigerador chiquito compré y lo metí ahí para tener leche, para tener las cosas que necesitaba para no tener que estar bajando. Sí, sí, guau, qué tiempo. Entonces, al mismo tiempo, tuvo a dos hijos enfermos y sus familias, su hija y su hijo. ¡Híjole, qué difícil! Y qué bendición más grande del cielo que usted y su marido viviendo en la misma casa no se contagiaron. No, no. Bendito Dios, todavía nos quiere el Señor por algún propósito aquí en la Tierra. Claro que sí, claro que sí. Qué gran gracias, muchas gracias por contarnos estas historias tan personales y que de recordarlas uno, pues todavía es difícil. Muchas gracias. Bueno, y en cuanto, me gustaría saber cuál es su opinión en cuanto al uso de la vacuna. ¿Qué piensa usted? Y si ustedes se la han puesto o no se la han puesto, ¿qué piensan acerca de eso? Bueno, cuando empezaron a decir que estaban trabajando sobre las vacunas, lo primero que pensamos nosotros, mi esposo y yo, fue que nos la íbamos a poner. La necesitábamos por nuestra edad, por nuestra situación médica. Y Gaby estuvo ahí al pendiente de conseguirnos la cita. Y mucha gente escuchaba yo que decía que cómo iban a sacar una vacuna tan rápido que eso no iba a funcionar, que para los otros tiempos era de que se llevaban años para poder sacar algo para hacerlo, pero lo que la gente no entiende, digo yo, es de que todo esto ha evolucionado, ¿verdad? El conocimiento que tienen los expertos está más grande y tienen todo lo necesario para poder trabajar y sacarlo en poco tiempo, ¿verdad? No era necesario como antes, que primero tenían que ver con los animales, trabajar con los animales para ver cómo creaciones tenían ellos y después aprobar con las personas, ¿verdad? Ya nos vivimos en esa época y eso es lo que tenemos que entender y mucha gente no ha querido entender eso. Nosotros ya nos pusimos las dos dosis y ya nos pusimos el refuerzo también. Ah, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Sobre todo por su salud, me da mucho gusto. Y bueno, le iba a preguntar, pero sí veo que ustedes siempre han estado a favor del uso del cubrebocas, cubrebocas, de la mascarilla, de todo eso. Y me gustaría saber qué ha sido sus pensamientos en cuanto, o creo, no recuerdo, creo que ya le pregunté, ¿se acuerda del gobernador que dijo que sí, que ya no? Y que luego el, el, este, que ya no se usa la mascarilla y luego el alcalde, no, sí, pónganselo. Entonces era como que ellos no se ponían de acuerdo. Esa misma descontrol causada en la población. ¿Qué pensaban? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué, qué piensaba usted en cuanto a eso? De que... No sé qué estaba pensando ese gobernador. ¿Verdad? Porque mi mamá utilizaba un dicho de que ven la tempestad y no se arrodillan. Estaban viendo todo lo que estaba pasando y a él no le importó la vida de las personas. Él solo pensaba en que como, creo que como tanta gente, que no era cierto lo que estaba pasando, pienso yo. Lo bueno del alcalde fue de que él no se puso en común acuerdo con él, sino que él luchó y trabajó e hizo lo que tenía que hacer y por donde tendría que haber trabajado lo hizo para que uno pudiera hacerlo, ¿verdad? Continuar con las máscaras. Entonces, es mi vida, ¿verdad? Y es lo que yo necesito tener, lo que yo quiero terminar de hacer en el tiempo que tenga en esta tierra. El gobernador ve que a final de cuentas se enfermó, pero a él rápido le pusieron una medicina para curarse o no sé si curarse o qué, o si fue fantasía como pasó con el presidente Trump, que se enfermó el hombre y que ya los dos, tres días salió de allí y de ahí solo salió de ahí, se sacó la mascarilla y nunca más. Y de ahí cuántas personas terminaban siempre infectadas por lo mismo, pero a ellos nunca les importó. Lo que veo es de que hay gente que no tiene sentimientos para con las personas. Ellos solo se quieren ellos mismos y no les importa el bienestar de los demás. Yo tengo mi libre albedrío y si yo quiero continuar usando la máscara, yo lo sigo haciendo por mí misma y por las demás personas que están a mi alrededor. Muchas gracias. Estoy en total acuerdo con usted. Todos tenemos la decisión de hacer lo que mejor nos haga sentir seguros y si nos importan nuestros seres queridos o nuestra gente alrededor, nuestra comunidad, vamos a ser un poco más cuidadosos, porque nada nos cuesta un momentito. Tal vez a mucha gente sí le ha causado incomodidad o sienten como claustrofobia estar tapado, pero es unos minutos o es un tiempito en lo que estás fuera a estar conectado en un ventilador, que eso es muchísimo peor y que tu vida corra peligro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Monterroso, por compartir sus historias tan personales y de su familia. Le agradezco mucho su tiempo. Me gustaría hacerle un par de preguntas más antes de finalizar. Si usted piensa que algo bueno sacó esta pandemia en usted, en su familia, ¿cuál cosa sería? La bendición de estar vivos, de estar vivos, de haberla vivido y poder compartir con nuestros nietos, que ellos también, pues los que tenemos ahorita han sido parte de esta vivencia, que no ha sido nada fácil para ellos tampoco, pero sobre todo el poder tener quien nos haya podido guiar a que hagamos lo correcto. Yo lo vi de esta manera como lo que pasó con los israelitas cuando las serpientes venenosas mataron a tanta gente y el señor le dijo a Moisés que de su callado lo pusiera, iba a ser una serpiente y que la gente que la mirara, si habían sido mordidos por las serpientes, no se iban a morir. Entonces yo pude comparar eso a lo que vivieron en el tiempo de Moisés, lo que vivimos nosotros con la pandemia. Es tan sencillo el ponerse una mascarilla. A mí me afecta, hay veces me asfixia y siento que ya no puedo más. Entonces lo único que hago es como me la levanto un poquito para que no me tope de una vez la nariz. Ya puedo respirar y sigo allí. Aún teniendo las tres vacunas, sigo usándola. Entonces, por cosas tan pequeñas o insignificantes que piensa la gente, que eso no me va a servir para nada, pero aquí actúa la obediencia. Y si nosotros queremos seguir viviendo, necesitamos escuchar, no solo oír, sino escuchar y seguir el consejo que nos den. Muy bonito, muy ciertas palabras. Muchísimas gracias. Le agradezco otra vez su tiempo. Y la última pregunta antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría saber que si usted pudiera meterse en una máquina del tiempo y regresar el tiempo atrás un año, ¿qué se diría, qué sabe hoy Lilia Monterroso que no sabía hace un año? ¿Qué se diría usted misma? Que la pandemia, el COVID-19 existe. Que no es algo que se inventaron. Que la vacuna que nos pusieron no es un chip para controlarnos y ya nos tienen controlados de otra manera, ¿verdad? Que así, si yo tuviera ese tiempo de volver otra vez hacia atrás y ver lo que, o haber visto lo que pasé en este 2020, también lo pudieran hacer las personas que se fueron, ¿verdad? y que vieran con, con, que la realidad existe, que no era solo algo por hacernos, por molestarnos. Aprendí a que el valor de la vida es mucho más valioso que tener que usar una mascarilla o dejarla de usar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus palabras otra vez y su tiempo. Le agradezco que, que su contribución para hacer historia, ahora nosotras vamos a ser parte de la historia de este COVID-19 en la ciudad de San Antonio. Muchísimas gracias por su tiempo. Le mando un abrazo. Quisiera agregar una cosa antes de terminar nuestra entrevista. Agradecerle por este tiempo. Agradecer por, por la preocupación que tienen de que en años venideros hayan, hayan personas que puedan ver estos comentarios que, que se han hecho este documental que ustedes están haciendo, que les pueda servir de algo de aprendizaje, que no van a necesitar querer meterse en una máquina y regresar al, al, el tiempo. Ajá. Sino que puedan aprender de las verdades de, de esta situación. Muchas gracias. Me despido de usted entonces. Hasta pronto. Gracias. Bye. Que tenga buen día. Igualmente. Adiós. Adiós.